En El Salvador, 23 personas fueron asesinadas violentamente el pasado viernes, cifra más alta desde el 1 de junio de 2019, cuando el presidente Nayib Bukele llegó al poder. Ante la alza de homicidios, el presidente autorizó el uso de la fuerza letal, explicando con ello que el uso de esta fuerza es permitido en defensa propia o para defender la vida de los salvadoreños. Según la prensa local, las principales pandillas ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte. Las autoridades no han detallado si los 23 homicidios están relacionados con purgas dentro de la estructura e intentos de ampliar el control o asesinatos por saltarse en la cuarentena. Además de las intensas requisas que se llevaron a cabo, las pandillas rivales fueron mezcladas en las mismas celdas. Aunque desde junio de 2019 se eliminó la práctica tomada de tener cárceles propias para cada una de ellas, los Mara Salvatrucha y Barrio 18 se distribuyen hasta hoy en celdas según el bando. Si bien la tasa de homicidios en El Salvador se ha reducido paulatinamente, sigue siendo considerado uno de los países más violentos del mundo.